Enviado o manejado del gobierno, así como el señor que acaba de autorizar o ordenar la supervisión al supuesto congreso, mañana pasado con una resolución nos va a decirlo, se termina el estado plurinacional, eso decía el doctor Romero. Estamos en esas condiciones, estamos en esa realidad, hermano presidente. Lo que nunca nadie se había imaginado, que un lucho arce pueda destruir nuestro proceso de cambio, puede destruir nuestra economía, nuestro país y por supuesto nuestro instrumento político. Presidente, con este gobierno ya no hay seguridad, con este gobierno ya no hay justicia. Cualquier momento, cualquier cosa puede ocurrir, inclusive su persona tiene que estar en buen recaudo porque esto es más que la derecha, esto es más que la dictadura. Ahora, definitivamente ya no hay estado de derecho, presidente, ya no hay que se respete derechos, si no está respetando derechos colectivos, este señor peor no va a respetar derechos individuales, así que considero que hay que colocarnos en buen recaudo, presidente, porque este cualquier rato nos va a matar, nos va a asesinar o nos va a detener, porque a eso se está yendo. Si no respeta la constitución, no, si no respetan nuestras leyes en nuestro país, están gobernando puro en base a fallos, como en los tiempos de la dictadura, esto ya es grave. La gente está muy enfurecida, presidente, en nuestros departamentos, en nuestras provincias, en nuestros municipios, desde ayer hasta esta mañana totalmente sorprendidos con lo que está ocurriendo en Bolivia, dispuestos a movilizarse cualquier momento a salir en las calles. Creo que es la única forma que nosotros tenemos defendernos en las calles con las movilizaciones, defender nuestra constitución, nuestros derechos, la justicia, hacer que este gobierno retroceda, si no es a buenas, a malas. Creo que eso dice la gente, hermano presidente, hay que estar atentos a lo que puede ocurrir en nuestro país, pero yo muy sorprendido. Hay que colocarnos en buen recaudo, porque este gobierno cualquier rato nos puede acribillar, cualquier rato nos puede hacer cualquier cosa y inventarse, decir, ah no, había sido un accidente, como están acostumbrados a decirnos. Pero también la gente dice, dice, este tilín, ni con el MAS, en las siguientes elecciones no va a ganar, no va a ganar. En vano a la fuerza intentan apropiarse del MAS. Este tilín no sirve para gobernar, este tilín nos ha hecho creer que es un gran economista, en el fondo es un gran fracasado. Eso dice la gente, enfurecido, exaltado, desesperado, pero eso dice, este tilín de lucho arce, no gana ni con el MAS las siguientes elecciones generales. En vano quieren apropiarse del MAS, en base a la plata. El presidente Morales tenía mucha razón. Quieren apropiarse, quieren protegerse, quieren prorrogarse, en el fondo se van a acordar. Esto anticipamos al pueblo boliviano. Estos se van a quedar por más de cinco años, en base a un fallo de un campero que es un títer, es un payaso, yo diría. Estos se van a quedar por más de cinco años, en base a un títer, es 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 un títer.